Yo creo que al haber nacido en una zona rural de Galicia, me gusta ayudar a la gente, creo que es algo que va intrínseco ya en mis genes. Es posible hacer una banca de otra manera, sacar al banco del banco. La corbata, los trajes, no, no. Níquel es una cuenta que va asociada a una tarjeta y que los clientes se la pueden abrir y negocios del barrio, de cercanía, que los encontramos en todos lados. Para nosotros es muy importante la inclusión financiera. Nos da igual que vayas a ingresar mucho dinero, que vayas a ingresar cero. E intentamos avanzar de forma que no dejemos a nadie fuera. Hay una persona mayor que se llama Antonio, nos llama todas las semanas para que le ayudemos a hacer operaciones que él ya sabe hacer. Sino que nos llama para hablar, porque ya hemos creado ese vínculo de confianza. Nosotros queremos que Antonio nos llame.